malagón si ustedes triunfan habrán milicias en cuba estas palabras del líder histórico de la revolución cubana comandante en jefe fidel castro avizoraban lo que es hoy una realidad la incorporación de todo un pueblo a la defensa de la patria y la revolución a 65 años de la constitución de las primeras milicias campesinas quienes tuvieron a su cargo aniquilar las bandas contrarrevolucionarias de la zona familiares y habitantes de la comunidad del moncada en representación de los pinareños conmemoraron la fecha el conjunto escultórico donde reposan hoy los restos de los 12 malagones fue el escenario para ratificar la disposición de los vueltabajeros de dar continuidad a la obra de quienes precedieron a las actuales milicias revolucionarias los 12 milicianos de pinar del río se recuerdan en la historia como los malagones en alusión a leandro rodríguez malagón hombre experimentado quien se reuniera con fidel en agosto de 1959 para enfrentar a quienes sembraban terror en esa zona de la geografía vueltabajera desde pinar del río roxana llamazares gonzález canal cubano de noticias